Música Emerge un planeta, el más informado de la academia Planeta Racing Prendete durante una hora a todas las novedades Con el mejor resumen de lo que pasó Con la crónica de lo que está pasando Con el análisis de lo que va a pasar Con la conducción de Ariel Achita Ludueña Y el equipo del medio partidario Que cambió la forma de informarse sobre la KD Planeta Racing Porque la confianza no se compra, se gana Música Gracias por ver el video